Ya, ahora sí chicos, disculpen. Bien, me quedé aquí, chicos, semana número 2, el contenido de esta semana, números reales, radicales y dobles y racionalización. Bueno, vamos a comenzar con los números reales. Es aquí donde vamos a hacer buena parte de nuestro estudio en esta enseñanza de álgebra a nivel pre. Bueno, primero partimos de un conjunto pequeñito donde empezamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer potenciación, hacer radicación, el conjunto de los números naturales. Luego las cosas van avanzando un poquito y queremos hacer nuevas operaciones. Por ejemplo, quiero hacer la operación 1-2, pero si tú quieres hacer la operación 1-2, el conjunto de los naturales queda muy limitado. Por eso, por necesidad, surge un conjunto mucho más grande, se crea un conjunto mucho más grande que los enteros. Luego tenemos pues los racionales. El hombre quería repartir la casa, por ejemplo, la casa diaria en tres partes iguales o en la mitad, y surge por necesidad un nuevo conjunto de los números racionales. Y luego, en este camino de la construcción de los conjuntos numéricos, surge el problema de la medida. Ahora el hombre quiere medir. Quiere medir, por ejemplo, quién es un terreno rectangular y quiere medir la diagonal de ese rectángulo. Entonces, al medir surgen problemas porque los números en n, en z y en q ya no se dan abasto. Así que se requiere de la presencia de nuevo tipo de números llamados los irracionales. ¿Ok? Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz cúbica de 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, el pi. Los más famosos irracionales, el pi y el número de Eula. Bueno, de aquí se puede apreciar que el conjunto de los números reales donde vamos a aprender matemática es la unión de los racionales con los irracionales. ¿No? De esta gráfica se puede apreciar. Bueno, ahora propiedades sumamente importantes. Primero, cualquier número al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. ¿Ok? Y esto se cumple para todo A real. Para todo A real. Cualquiera. Cualquier número real al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Ahora, ¿esto en qué momento lo voy a usar? Bueno, en esta semana de hecho que sí, en algunos ejercicios. Y sobre todo cuando estemos en la semana número 17 de funciones, va a ser vital. ¿Ok? Va a ser vital este conocimiento. Perfecto. Bien. Dos. Pero ¿qué pasa si ponemos una condición y decimos que el A no puede ser cero? Si el A es imposible que sea cero, entonces al cuadrado tiene que ser mayor que cero. Al cuadrado. ¿Ok? Tres. Ahora, permítame darte un ejemplito para que tengas una idea de estas cosas. ¿Ok? A ver. Una pregunta que se me ocurre ahora podría ser la siguiente, ¿no? Aye. Aye. Se me ocurre el menor, el menor, el menor valor. ¿Qué te parece? El menor valor de la siguiente expresión. Vamos a explicar una expresión de este tipo, x al cuadrado, se me ocurre, más 2x, se me ocurre, más 3. ¿Qué te parece? ¿Ok? ¿Ok? Entonces quiero que consigas el menor valor. Lo que tendrías que hacer aquí es darle forma de un binomio al cuadrado y aplicar esta propiedad número 1. En unos minutos te voy a enseñar ese proceso. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para esta semana, cosas como estas, cosas como esta preguntita que acabo de hacer, se pueden trabajar con estas propiedades únicas, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Sigo. Si hay besos números reales con el mismo signo, ojo a mismo signo. Si son con el mismo signo, genial, genial. Ojo, bien claro dice. Si hay besos números reales con el mismo signo, tales que uno pierde con otro, entonces, al tomar el inverso multiplicativo, ¿ok? O el recíproco, ojo, ¿cómo se lee a la menos 1? Inverso multiplicativo o el recíproco. ¿Y por qué se le llama el recíproco o por qué se le llama el inverso multiplicativo? Porque comprenderás que el número A, multiplicado por A a la menos 1, ¿cuánto sale? Ah, vale 1. Por esa razón, cuando dos números multiplicados me dan 1, significa que uno es recíproco de otro, y viceversa. ¿Ok? O es el inverso multiplicativo. Entonces, solamente cuando son del mismo signo, y tú quieras invertir, necesariamente el sentido de la desigualdad cambia. Va a cambiar. Va a cambiar. ¿Ok? Sí o sí va a cambiar. Ahora, si, por ejemplo, si tienes una curiosidad, ¿no? Y normal, yo lo entiendo. Profe, si tengo un 3 mayor que menos 2 y quiero invertir, invierte, pues, ¿no? Invierte. Pero en este caso, decir que 3 es mayor que menos 2, bueno, puedes apreciar que son de distinto signo. Y evidentemente, si inviertes el número 3 que es positivo, sigue siendo positivo. Evidentemente, si inviertes el número menos 2, sigue siendo negativo. O sea, que el sentido de la desigualdad al invertir no va a cambiar. Ahí no podría usar la propiedad 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende el uso de la propiedad 3? Hola, chicos. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende el uso de la propiedad 3? ¿Se entiende el uso de la propiedad 3? Ok, perfecto, perfecto. Ahora, esta propiedad se filtra mucho, sobre todo para examen 1. Se puede elaborar una preguntita en la cual tienes que aplicar esta propiedad. ¿Ok? Entonces, esta propiedad dice lo siguiente. Si la suma de cuadrados, ok, de dos números o de tres números o de una cantidad finita de números es cero, entonces necesariamente y simultáneamente, ¿ves este conectivo lógico? Dice, y simultáneamente, necesariamente las bases tienen que ser cero. Ah, ya. Pero, ¿cómo se trabaja ese tipo de ejercicio, profesor? Bueno, permíteme darte un bosquejo de problemas, ok. Cosas que ya han venido en el examen 1. Se me ocurre colocar aquí al cuadrado, ok, menos 2b. ¿Qué te parece? Y aquí se me ocurre colocar c cuadrado, ajá. Y aquí 4b. Ah, perdón, disculpa, yo me equivoqué. 4, 4, 4, un ratito, un ratito. 4c. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Ya, entonces, y aquí le quitamos menos 5. Menos 5. Entonces, supongamos que A y C representen algo. Representen algo, ¿no? Pero justamente esas cosas que representan, por ejemplo, las edades de dos personas, o de repente los precios de dos productos, justo verifican esta igualdad. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo consigo el valor de A y C? A ver, ideas. Les pongo esta situación. ¿Cómo harías? Aquí ya fue tu tanteo, ¿no? Ya fue tu tanteo. No sirve tantear. ¿Qué harías? A cuadrado menos 2b más C cuadrado igual 4c menos 5. Ah, bueno. Lo que tendrías que hacer ahí es uso de binomios al cuadrado. Por ejemplo, de este binomio. O sea, en otras palabras, tendrías que completar el cuadrado. Yo sé que este binomio es m cuadrado menos 2 veces mn más n cuadrado. ¿Te parece? Entonces, habría que formar con la A y con la C dos binomios. Dos binomios al cuadrado que sumados me den 0. Y una vez que forme eso, aplico la propiedad 4. Ojo, la propiedad 4 ha venido más de una vez en examen 1 del año. ¿Ok? Permíteme dejar ahí el bosquejo de problemas para seguir avanzando. Salvo tengas alguna consulta. ¿Se me entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Ah, bueno. Vamos a trabajar, o al menos yo suelo trabajar o recomendar, este librito, chicos. Se llama Precálculo. ¿Ya? Precálculo. Así se llama. Precálculo. El autor es James. James Stewart. ¿Sí? No hay necesidad que te lo compres. Tranquilo. Lo puedes buscar. Y es fácil de obtener. ¿Ah? En su versión PDF. De preferencia, la edición más reciente. Creo que es la séptima o sexta, si es que la memoria no me falla. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Para poder ayudarte con todo gusto. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? No hay. Bueno, seguimos con más propiedades. Esta, mira, si tienes una igualdad de cuadrados, entonces A es igual a B o A igual a menos B. ¿Cómo es esto? A ver, te explico. Aquí tenemos que resaltar una propiedad importantísima de los números reales también. Es la propiedad del producto cero. Propiedad del producto cero. ¿Ya? Te explico cómo sale. Bueno, una de las formas de cómo demostrar esto, ¿no? Sabemos que si dos números multiplicados dan cero, entonces el primero es cero, o si no, el segundo es cero. Uno de los dos. ¿Te parece? Entonces, ¿pero por qué A cuadrado es igual a B cuadrado implica esto, profesor? Bueno, te explico por qué. Si el B cuadrado pasa a la izquierda a restar, entonces tienes A cuadrado menos B cuadrado igual a cero. Lo que se ha generado al mover el B cuadrado a la izquierda es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, tienes un A más B multiplicado por un A menos B igual a cero. Entonces, aquí tienes un producto de dos cosas que es cero. Entonces, como el producto de estas dos cosas es cero, o bien uno es cero o bien el otro. Cuando aplicas la propiedad del producto cero, vas a obtener justamente esta propiedad. ¿Ok? Ahora, es vital, es vital. ¿Por qué? Porque todavía hay errores en los chicos cuando empiezan a calcular cosas como esta, ¿no? X al cuadrado igual a 4. Y la mayoría me va a decir X igual a 2. Y están totalmente equivocados, profesor. Están totalmente equivocados. Puedes resolver eso que acabo de escribir mediante la propiedad 5, o si no, también puedes resolverlo de una manera bastante práctica y cómoda. En primer lugar, como ese X está afectado por una potencia 2, eso es una ecuación de segundo grado. Te está diciendo el 2, mírame bien, tengo dos valores de X que verifican esta ecuación. El primer valor de X es el que todo el mundo está pensando, 2. Y el siguiente, el opuesto de 2. ¿Ok? Entonces, tienes dos caminos para trabajar ese tipo de cosas. Así de forma práctica o así con esta propiedad. ¿Ok? Cualquiera de los es válido. Bueno, ya te comenté un buen grupo de propiedades. Y ahora quisiera seguir con más propiedades, pero ahora con desigualdades. Y estas son importantes, son usadas. ¿Ok? Te permiten resolver inequaciones, por ejemplo. Si tienes que un producto de dos números es cero, si hay un producto de dos números es mayor que cero, entonces, evidentemente, hay dos situaciones. O ambos son posi o ambos son nega. Porque producto de positivos es positivo, y producto de negativos es positivo. ¿Ok? Claro, en algunas oportunidades, esto te puede servir para resolver, por ejemplo, una inequación. Si A por B es menor que cero, ahí se presentan dos casos. O bien uno es positivo y el otro es negativo. O bien uno es negativo y el otro es positivo. ¿Ok? Bueno, como que estas quizás en cierto momento las usaremos, pero sí, son válidas. Las puedes trabajar en una inequación, sin ningún problema. Bien, y ahora viene esta que se interesa trabajar mucho. ¿Ok? ¿Se está viendo la propiedad o no? Cuéntenme. ¿Se observa? ¿Se observa la propiedad 7? Sí, ¿no? Ya, a ver, a ver. Eh, me preocupa que no hablan, chicos. Bueno, creo que una, ¿no? Una alumna, ¿no? Ya, bueno. Voy a suponer que están atentos, ¿eh? Si no, me voy a dormir en serio. A ver. Si A es positivo y B es mayor que cero, entonces la media aritmética de A y B es mayor o igual que la media geométrica de A y B. ¿Vas a ver? Genial. La media aritmética es una semisuma, ¿no? De dos números, semisuma más B entre dos. La exigencia para que se cumpla esta desigualdad entre media aritmética y media geométrica es que los números deben ser positivos. Claro. ¿Siempre positivos, profesor? Bueno. Si es una cantidad finita de números a la cual le quieres aplicar esta desigualdad, bacán. Siempre posis. Pero si es una cantidad, digamos, impar, normal, no hay necesidad de que sean positivos. Porque comprenderás que esto es solamente la media aritmética para dos números. Si fuese para tres números, también se puede extender esta propiedad y decir A más B más C entre tres. Y obviamente a la derecha sería raíz cúbica de A, B, C. Ya. ¿Pero por qué es tan buena esta propiedad? Bueno. Te cuento que en el último examen ordinario o en los últimos exámenes de Ordi ya ha venido para aplicar esta propiedad, ¿ah? Para aplicar. Entonces, debido a eso, vamos a explotar bien el tema, ¿ya? Vamos a detenernos en la propiedad 7 y te voy a explicar por qué sale el A más 1 entre A mayor o igual que 2. A ver, permíteme. Y luego quiero que le tomes una foto porque luego lo voy a borrar, chicos. Salvo lo observas en la grabación. Mira, mira, atento. Atento con lo que voy a hacer, atento. Vamos a colocar aquí jugando, 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 chicos. Jugando. Ahí está. Supongamos que, a ver, a ver, a ver. Supongamos que el amigo A es 1 entre X. Nosotros ya sabemos que el amigo A es positivo. Supongamos que el amigo B es X. O, si quieres, en orden. Disculpa. Fui un poco desordenado. El A es X y el B es 1 entre X. Ya está. Ajá. Entonces, ¿qué te parece si le aplicamos la propiedad que está arriba a estos números? Obviamente son positivos porque A y B están siendo considerados positivos. Entonces, cuando le aplico esta propiedad, va a quedar así. X más ¿quién? Más 1 entre X. ¿Sobre quién? ¿Sobre 2? Ajá. Sobre 2. Cuéntame, a la derecha. Mayor o igual que la raíz cuadrada de quién? X por 1 entre X. Ajá. Genial. Bueno, entonces, este amiguito 2, debido a que es positivo, no hay ningún problema en multiplicar. Cosas que son positivas y están según la desigualdad, sin ningún problema pueden multiplicar en aspa. Sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, queda así. X más 1 entre X. Es mayor o igual que ¿cuánto? 2 multiplicado por X y X se cancelan. Queda raíz cuadrada de 1. Y quedaría 2 por 1. ¿Se entiende? Ahora, mira esto de aquí. Esa es la demostración. Un número más inverso siempre es mayor o igual que 2. Pero eso es válido cuando el número es un real positivo. Si no es un real positivo, no sirve de nada. Ahora, a partir de esto, vamos a obtener lo siguiente. A ver, sigamos jugando para obtener un nuevo resultado que me gustaría que lo guardes. Jugando, jugando, jugando. Ahora, ¿qué te parece si hacemos carita feliz aquí? Haz tu carita feliz. Entonces, queda X cuadrado más 1 sobre X. ¿No? Mayor o igual que 2. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Una pregunta sencilla para todos. Para todos. ¿Ah, qué signo tiene este amiguito? Dime. ¿Qué signo tiene? Cuéntame. Un X cuadrado más 1 entre un X. Y tú sabes que el X es positivo. Porque hemos considerado que el A es positivo. Pregunto, ¿esa nubecita celeste qué signo tiene? Cuéntame. Te leo, te leo. ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Si tú un cuadrado más 1 lo divides entre un X, ¿qué signo tiene? El X es recontraposido. X cuadrado más 1 entre X, ¿qué signo tiene? Vamos. ¿Alguien se anima? Positivo. Claro que sí. Positivo. Muy bien. Y a la derecha también es positivo. Entonces, estoy comparando dos numeritos. ¿Y qué tal si ahora, sabes, yo ordeno invertir? Tenemos una propiedad en la anterior diapositiva para invertir números del mismo signo. Entonces, cuando invierto, ¿qué sucede? X. ¿X dividido entre quién? X cuadrado más 1. ¿Sí o no? Y esto sería menor o igual que cuánto? Que U medio. Ya. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué el sentido de la desigualdad cambia? Como estás comparando el mismo signo, entonces, al invertir, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Se comprende o no? Cuéntenme. Los leo. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. ¿Qué falta? Dime. ¿Algo más falta? ¿Algo más falta? Porque si tú inviertes un positivo, sigue siendo positivo. Y si tú me dices que esta cosa es menor o igual que un medio, significa que esto se va para dónde se está yendo. Si tú no lo controlas, me estás dando a entender que esta cosa puede ser negativo. Se va hacia la izquierda, pues. Entonces, ¿qué hace falta? Como tú has invertido cosas positivas, hay que anexarle aquí el mayor que cero. Porque en realidad, X entre X cuadrado más 1 es positivo. No puede ser negativo. Ahora sí, queda una propiedad. Anótala, por favor. Anótala. Propiedad. Propiedad. Para todo A. Oh, perdón. Sí, podemos colocarlo en función de A. Para todo A real positivo, se cumple siempre esto, mira. A entre A cuadrado más 1 es menor o igual que un medio, pero mayor que cero. ¿Lo copiaste? ¿Ya está? ¿Sí? Me avisas, ¿ah? Me avisas para borrarlo. ¿Todo bien? ¿Estamos? ¿Sí? Eso se cumple siempre y cuando el A es un real positivo. ¿Te parece? ¿Ya está? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué les parece si dejamos de compartir? Si no, ambos nos vamos a aburrir. Y hacemos problemas, ¿ya? Vamos a hacer problemas. Bien. Vamos a hacer, no los problemas en el orden que está, ¿ya? Quiero mandarme con un par de aplicaciones de ese problema de media aritmética, mayor que la media geométrica, porque ya ha sido pregunta de examen, ordinario. ¿Ok? Ya fue pregunta de examen. ¿Me vas a avisar si ahora se está viendo en tus pantallitas el PPT? ¿Sí? ¿Se observa o no? Un momento, por favor. Un momentito. ¿Se observó? No, cuéntenme, por favor. ¿Se ve? Sí. Ya. Bien. Entonces, comenzamos. Dice, determine el menor valor que se obtiene al sumarle 25 veces su inverso multiplicativo. Muy bien. Hay algo que me llama la atención aquí, ¿irás, no? Inverso multiplicativo. Chévere. Inverso multiplicativo. ¿Ya? ¿Ya? A un número real positivo. Ok, ok, ok. Otra vez. Sí, por ejemplo, ¿no? Vamos a agregar aquí. No está de más, porque si tienes dudas, es mejor que la aclaremos. Supongamos que yo tengo un número real. Entonces, pregunto, ¿cómo se escribe su inverso multiplicativo, ¿cómo se escribe su inverso multiplicativo? Ah, ya. Ah, ya. Ese inverso multiplicativo simplemente es así. Coloco uno arriba y a abajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya. Entonces, yo quiero determinar el menor valor que se tiene al sumarle 25 veces su inverso multiplicativo a un número real positivo. Bueno, como no mencionan a qué número es, entonces, escojo cualquier número. Bueno, supongamos que ese real positivo sea X, ¿ok? A ver, un ratito. Sea X. Creo que no. A ver, a ver, a ver. El problema aquí con la... Ya, un ratito, un ratito. Se cerró. Un ratito, un ratito. Vamos a nuevamente compartirlo, chicos. Disculpen ustedes. Bien, era el problema 2, ¿no? Sí, era el problema 2. Ya va, ya va. Entonces, bien, bien, bien. Problema 2. Problema 2. Problema 2. Tampoco nada. Otra vez. Vamos a ver. Algo sucede. Ya. Vamos a ver el problema número 2. Ya lo tengo. Ya. Se ve, ¿no? O no. Y ya va. A ver, un ratito. Lo que pasa es que tengo muchas pantallas abiertas y quizás eso me está molestando un poco. Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Otra vez vamos a compartirlo. Y vamos a resolver el problema número 2 y el problema número 3. ¿Ya? Bien. Veamos, veamos, veamos. Problema. Ya está. Ajá. Hablamos del inverso multiplicativo. Ahí está. Se llama inverso multiplicativo porque cuando se multiplican estos chicos, el producto vale 1. Ahora, quiero el menor valor que se obtiene al sumarle 25 veces su inverso multiplicativo a un número real. Ahí está el número real. Supongamos que sea X. Entonces, debemos analizar qué sucede, ¿no? Si a X le sumo 25 veces su inverso multiplicativo. O sea, estamos hablando 25 veces 1 entre X. Bien. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Determine el menor valor que se obtiene al sumarle 25 veces. Ya. Consejo. Cuando veas este tipo de cosas, cuando veas un número más o inverso, ahí sospecha que tienes que trabajar con la propiedad de la media aritmética y de la media geométrica. La dificultad es darle forma. Nosotros sabemos que ese X es un real positivo. Lo dice el ejercicio, lo dice el enunciado. Entonces, pienso en esa propiedad. Profe, yo sé que media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. ¿Correcto? Y eso solamente es verdad. Cuando tú usas dos numeritos, eso es solamente verdad cuando A y B son positivos. Entonces, profe, ¿qué tal si yo hago lo siguiente? Me voy a mandar con mi propiedad. ¿Y sabes por qué también pienso? Porque la media aritmética te relaciona suma y la media geométrica te relaciona producto. Y si tú, por ejemplo, consideras la letra A como X y la letra B como 25 entre X, en el producto las X se van a cancelar. Así que son buenos candidatos para poder aplicarle, pues, mi media aritmética mayor o igual que la media geométrica. ¿Ok? Entonces, ya sé quién es A y B, así que procedo. Ah, ya. Media aritmética, X más 25 entre X entre 2, mayor o igual que el producto de ellos. Evidentemente, como X es un número real positivo, ¿ok? Es un real positivo, ojo con ese detalle, el enunciado lo dice, se va, se va. Queda raíz cuadrada de 5, ¿no? O raíz cuadrada, perdón, sí, de 5 por 2, ¿no? Que sería 10. Por lo tanto, por lo tanto, un número más 25 veces su inverso multiplicativo es mayor o igual que 10. Ahora esto lo interpreto. Si deseas, vamos a la recta. Esta es la recta real. Por aquí está el número 10. Como dice que esta expresión puede ser igual a 10, colocamos una bolita pintada. Pero como también dice que es mayor a 10, entonces podría ser 10,1, 10,2, podría ser 11. Podría ser 12, ¿no? Y etcétera, 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 etcétera. Entonces hay un montón de valores, hay un montón de valores que le ganan al número 10. Pero ¿quién es el menor valor de todos ellos? El menor valor de todos ellos es 10. Por lo tanto, la respuesta es 10. ¿Alguna pregunta, por favor, para poder ayudarte? ¿Está claro? ¿Se entendió por qué? Ajá, ¿todo bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Ya. Ahora, para aquellos que tienen cierta experiencia en el curso de Alighera, también podrías escribir esto como una función. Y bueno, también trabajarlo, ¿no? Como el menor valor de la función. También se puede trabajar, ¿ya? Si lo quieres trabajar como función, sí, puedes mandarte, ¿ya? Pero me parece que va bastante cómodo así con la media aritmética y la media geométrica. Como puedes ver, no es tan difícil. Pregunto, ¿se entendió? ¿Para repetir algo? Bueno, entonces, listo. Como todos entienden, seguimos. Se ha acercado una parcela de forma rectangular. Si la longitud de la cerca es de 36 metros, calcule el área máxima de dicha parcela. Ya. Uno de estos, bueno, no sé, creo que es muy parecido a lo que se propuso o lo que propuse en un examen el siglo pasado. Creo que es una pregunta muy parecida. Si es que la memoria no me falla. Y es solamente que le puse Benito. Benito, ¿no? Una cosa así. Benito desea acercar una parcela. Bueno. A ver. ¿Se ha acercado una parcela de forma rectangular? Si la longitud de la cerca es de 36 metros, calcule el área máxima de dicha parcela. Bueno, tenemos una parcela rectangular, ¿ya? Entonces nos ponemos a pensar. Insisto, si hay experiencia con funciones, también lo puedes hacer con funciones, ¿ah? También, ¿verdad? Bien, ahí está mi parcela de forma rectangular. Dice, la longitud de la cerca es 36 metros. O sea, si me habla de longitud, ¿me está hablando de qué? Del P. Del perímetro, ¿no? Ah, del perímetro. El perímetro. Ya. La longitud de la cerca es 36 metros. Correcto. Calcule el área máxima de dicha parcela. Bueno, yo no sé las medidas de esa parcela. Yo no sé su ancha ni tampoco sé su largo. Así que le llamo A y B. Bien, ¿qué quiero? Yo quiero que el área de dicha parcela sea lo más grande posible. O sea, que el producto de esos números asuma su máximo valor. Ok, eso busco. Genial. Bien, ¿y qué tengo para eso? Tenemos muy poco, pero creo que va a servir. Un dato es que la longitud de la cerca es 36 metros. Ahí tiene mi rectángulo, ¿sí? Entonces, como la longitud es 36 metros, le llamo XY, si deseas. ¿No? Aquí le está llamando XY. Ya, yo inicialmente lo llamaba IB. Vamos a borrar esto para no confundir. Entonces, quiero que el área sea máxima de dicha parcela. Quiero que ese X por Y sea lo más grande posible. Entonces, el área es X por Y, definitivamente. La longitud de la cerca es 2X más 2Y. Así es, 2X más 2Y. Bueno, a continuación, por dato, por dato, 2X más 2Y es igual a 36. Entonces, observa lo que tienes. Vamos a factorizar el número 2. Y, o si factorizas, o si simplemente simplificas el 2, te queda esta igualdad. Ajá. Ahora te pones a pensar, te pones a pensar, te pones a pensar. ¿Qué tengo? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Cuéntame. ¿Qué tengo? Tengo la suma de dos números. Ya. Tengo la suma. Es 18. ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero? Cuéntame. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Cuéntame. ¿El pro? El producto. ¿Y por qué quieres el producto? Porque el área de esa parcela es el producto de X con Y. Entonces, sigue pensando, por favor. Sigue pensando. ¿Qué resultado de la matemática te permite relacionar suma y producto? Porque eso quieres relacionar. ¿Qué resultado? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Qué resultado de la matemática te permite relacionar suma y producto? Cuando tú quieras relacionar la suma de dos números y el producto de dos números, tienes que pensar de inmediato en media aritmética mayor que la media geométrica. ¿Ok? Entonces, por esa razón, uso media aritmética mayor o igual que la media geométrica. Hacemos las puestas respectivas. X más Y es 18. Queda 18 entre 2 mayor o igual que la raíz cuadrada de X por Y. Correcto. Así es. Ahora, esto queda 9 mayor o igual que la raíz cuadrada de X por Y. ¿Ajá? Ahora, como estamos buscando lo más grande, lo más grande para X y Y, el E igual, elevamos al cuadrado. Bueno, elevamos al cuadrado, chicos. Entonces, cuando elevo al cuadrado, esto sería 81. ¿Ok? Y por aquí sería X por Y. Si por ahí alguien me dice, profe, ¿y no queda valor absoluto? Sí, es correcto. Quedaría valor absoluto, pero X y Y son medidas. Y como X y Y son medidas, entender que tanto X como Y son positivos. Así que no hay ningún problema ahí. ¿Ok? Por lo tanto, estamos llegando a que 81 es mayor o igual que X por Y. Bueno, pero si gustas esto, también lo puedes escribir al revés. Decir A mayor o igual que B es la misma cosa que decir A, o B, perdón, B, B por aquí, B menor o igual que A. Es lo mismo. Yo no estoy multiplicando por menos 1 o nada. No, no, no. Simplemente escribiendo al revés. Decir que 81 es mayor o igual que XY es lo mismo que decir que XY, perdón, escribí mal, XY, XY es menor o igual que 81. Ya. Por lo tanto, ¿cuál es el área máxima? Otra vez, vamos a la recta. Puede ser 81, sí. ¿Para dónde se va? A la izquierda. A la izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, este X por Y vendría a ser el área, ¿no? El área de la parcela. Así es. Esto vendría a ser el área, ¿no? Entonces, el área máxima que podría ser dicha parcela es 81 metros cuadrados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, pregúntenme, por favor. Pregúntenme. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay preguntas o no? Bueno. Disculpe, disculpe, ¿por qué no se eleva el cuadrado? Buena, buena, buena. ¿Se entendió por qué 9 mayor o igual que X por Y? Sí, sino que porque lo eleva para eliminar la raíz, ¿está bien? Así es, correcto, tienes mucha razón. Pero, ¿sabes por qué también eleva el cuadrado? Porque yo quiero, yo quiero, ¿qué cosa? Yo quiero el área máxima, ¿no? Y comprenderás que el área es el producto de X por Y, ¿no? Entonces, como es el producto de X por Y, y aquí al X por Y le está afectando una raíz cuadrada, eleva el cuadrado, ¿no? Y destruye esa raíz. ¿Te parece? Entonces, hemos elevado a ambos lados, ¿no? Aquí eleve al cuadrado, y aquí eleve al cuadrado. Entonces, esto ya para mí, ¿qué cosa es? ¿Area o no? Área, ¿no? Entonces, el área es menor o igual que 81. Por lo tanto, el área máxima sería 81 metros cuadrados. ¿Se entiende? Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, chicos. Seguimos, seguimos, seguimos. Un momentito, por favor. Un momentito. Ya. Ahora, vamos a este ejercicio aquí. Quiero que lo lean, por favor. Dice, Paco realiza la compra de productos para su familia durante dos semanas consecutivas. Perfecto. La primera semana compró tantos kilogramos de arroz, azúcar y fideos como el precio en soles por kilogramos de arroz, azúcar y fideos, respectivamente. Necesito que esa parte lo interprete. Si no, vamos a tener, de repente, algún error en procesar información. A ver, vamos a pintarlo. La primera semana se compró tantos kilogramos de arroz, azúcar y fideos como el precio en soles por cada kilogramo de azúcar, de arroz, azúcar, rubia, fideos, respectivamente. Ya. ¿Cómo interpreto eso? También compró una botella de aceite a 14 soles. Ok, ok. Entonces, todo eso es respecto a la primera semana. Bien, vamos a definir algo, ok. Primero, las variables. ¿Quiénes serían sus respectivas variables? A ver, vamos, vamos. Quiero hacer un modelo matemático, pero necesito saber las variables. A ver, ¿cómo serían las variables? Ajá. Ahora, respecto a las compras de Paco, en la primera semana tenemos que considerar lo siguiente. Cantidad de kilogramos de arroz. Correcto, sí, hay kilogramos de arroz. Llámale X. No sé cuántos kilogramos de arroz compró. Es verdad, le llamamos X. Perfecto. Pero se sabe que compró. Chévere. Ahora, también azúcar. Cantidad de kilogramos de azúcar. Llámale Y. Y fideos con el precio, ¿no? Como el precio en soles. Ah, ya. Y fideos. Y fideos como el precio en soles por kilogramos de arroz, azúcar y fideo respectivamente. Bien. La cantidad de kilogramos le llame Z. El pago en soles, ok, vendría a ser así. No sé si se entiende por qué. ¿Se entiende? Claro, si tú compras X kilogramos de arroz, lo que te está diciendo es que vas a pagar lo mismo, ¿no? La misma, o sea, si hay X kilogramos de arroz, el pago es X también. Por lo tanto, por X kilogramos de arroz, sería X cuadrado. Por Y kilogramos de azúcar, sería Y por Y. Pero no entiendo por qué. Otra vez repito. La primera semana compró tantos kilogramos de azúcar, de arroz, perdón, azúcar y fideos, como el precio. Tantos, tantos. O sea, lo mismo, ¿ok? Hay una coincidencia ahí. Bien, entonces, el precio por los kilogramos de arroz me da X cuadrado. Y aquí el precio por los kilogramos de azúcar me da Y cuadrado. Y aquí Z cuadrado. ¿Pero por qué más 14? Porque el problema dice, también compro una botella de aceite de 14 soles. Adicionalmente a eso, una botella de 14. Los espero. ¿Se entiende por qué X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado? Los espero, ¿ah? Con toda la confianza, pregunto. ¿Se entiende? Ese tantos es fundamental. Tantos. ¿Se comprende por qué? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Sí, también está. Perfecto. Profesor, ¿podría repetir, por favor? Claro, ¿por qué no? Claro, claro. Claro. A ver. Mira. Quizás así lo entiendas mucho mejor. Vamos a hacer una tabla. ¿Ya? Una tabla. ¿Qué te parece? Tabla. Y aquí vamos a colocar cantidad. Cantidad. Y aquí el precio, ¿no? El precio en soles. Bacán. Tenemos arroz. Arroz. Tenemos azúcar. Azúcar. Tenemos fideos. Y tenemos también un aceite. Un aceite. ¿Qué cantidad de arroz? No lo sé. Le llame X. ¿Qué cantidad de azúcar? Tampoco lo sé. ¿Qué cantidad de fideos? Z. Muy bien. ¿Qué cantidad de botellas? Solamente una botella. Una botella. ¿Qué te parece? Ahora. ¿Cuál es el precio por X kilogramos de arroz? Dice el problema. La primera semana compró tantos kilogramos de arroz. ¿Ok? Tantos kilogramos de arroz. Ajá. Azúcar y fideos. Como el precio. Como el precio. Tantos kilogramos de arroz. Como el precio en soles por cada kilogramo de arroz. Ah, ya. Tantos kilogramos de arroz. Como el precio en soles por kilogramos de arroz. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio en soles por kilogramo de arroz? ¿X o no? ¿X, no? Entonces, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cuánto es el pago? por arroz x al cuadrado ¿cierto? porque es la multiplicación análogamente para y y kilogramos de azúcar ¿cuál es el precio? según esa condición tantos kilogramos de azúcar ¿ok? tantos kilogramos de azúcar como el precio en soles por kilogramos de azúcar también y entonces para y al cuadrado análogamente para z listo y aquí finalmente le agregamos ¿qué cosa? 14 ¿no? 1 por 14 14 ¿ahora sí se entiende? sí profesor gracias muy bien muy bien listo ok 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 vamos a borrar eso ya está seguimos jugando eso es respecto a la primera semana ahora veamos la segunda semana la segunda semana los precios por kilogramos de arroz azúcar y fideos se duplicaron uy de modo que solo se compró 1, 2 y 3 kilogramos de arroz azúcar y fideos respectivamente ojo se duplicaron ¿ah? bien entonces ¿cómo es esto? profe para la segunda semana sería ¿qué cosa? 2 2 ¿por quién? ajá se compró 2x se duplicó pues bueno a ver a ver para que lo entiendas si no te vas a perder si no te vas a perder con este problemita aquí ¿quiénes son los precios? ah ya los precios son x y y z por condición de problema es así ahora el pago de la segunda semana ¿qué pasó en la segunda semana? bueno en la segunda semana los precios por kilogramos de arroz azúcar y fideos se duplicaron los precios ahora los precios van a ser 2x 2y 2z estos son los precios ahora ¿ok? bien ¿y las cantidades? ¿cuáles son las cantidades profe? ahora las cantidades son 1 2 y 3 oh perdón si no 1, 2 y 3 claro porque dice solo compró 1 kilogramo de arroz 2 kilogramos de azúcar y 3 kilogramos de fideos por lo tanto si quiero saber cuánto pagó habrá que multiplicar 2x por 1 2y por 2 y 2z por 3 listo bien hacemos la cuenta 2x 4y 6z ajá ¿qué más? ¿qué más? a ver ¿qué más chicos? si el gasto por las compras en ambas semanas fue el mismo ¿cuántos kilogramos de fideos compró la primera semana? ya muy bien entonces esto que ves aquí que estoy resaltando de cerruchito azul es el gasto en la semana número 1 ¿ok? y lo que está a la derecha viene a ser el gasto el gasto en la segunda semana ¡ah! genial entonces los gastos son iguales ajá ya ¿ahora cómo resuelves? ya está hemos llegado a la parte donde requerimos el uso de las propiedades de los números reales ¿se entiende? a ver ¿todo bien? ¿hasta ahí cómo vamos? ¿todo bien chicos? me avisan ¿ah? ajá muy bien entonces yo les dije un bosquejo de problema cuando empecé a explicar las propiedades ¿no? a ver chicos tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 14 igual a 2x más 4y más 6z ¿qué hacemos? ¿damos valores o qué? ajá ¿qué hacemos chicos? ¿qué hacemos? podemos seguir este proceso ¿ah? mira si tú tienes un x cuadrado más bx ¿no? y tú quieres completar el cuadrado completar ¿cómo se hace esto de completar el cuadrado? en el libro que he recomendado busquen la página si es que la memoria no me falla 38 o 28 ahí está bien yo quiero completar cuadrado yo quiero que esto se escriba con un binomio al cuadrado más algo menos algo entonces ¿qué haces? bueno haces lo siguiente bien fácil al primer término le sacan la raíz cuadrada si le saca la raíz cuadrada ¿quién es? x ¿sí o no? ¿sí? y lo colocas a la derecha bueno del coeficiente del segundo término le saca la mitad raíz y mitad ¿ok? ¿la mitad cuánto es? ¿cuánto es? b medios automáticamente como paso 3 elevas al cuadrado si tú desarrollas x más b medios vas a obtener x cuadrado más bx ¿pero quién estaría sobrando? ¿quién estaría sobrando? ¿quién estaría sobrando? ¿quién estaría sobrando si desarrolla este binomio? x cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado ajá chévere bien jugado bien 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 excelente excelente listo ya te lo doy servidito ¿ya? pero me gustaría que no seas mecánico que entiendas el proceso entonces aquí tienes la forma de cómo completar el cuadrado ahí está x cuadrado más bx se puede completar esto es completar el cuadrado ¿ok? hemos completado el cuadrado ah ok 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 ya chévere entonces raíz y mitad así es raíz y mitad raíz y mitad bien ahí está la plantilla para que tú lo hagas y empiezo a jugar aquí esa es la única chance de formar binomios al cuadrado que sumamos en cero no hay más chance aquí empiezo a jugar si este 2x lo muevo con el 2x está muy bonito porque si aplico esa técnica de arriba profesor le saco la raíz al primero y le saco la mitad menos 2 la mitad menos 2 ¿cuánto es? la mitad menos 2 ¿cuánto es? menos 1 ¿no? inmediatamente leo al cuadrado ¿qué hace falta? ¿qué fue chicos? chicos ¿qué fue chicos? x cuadrado menos 2x más 1 ¿qué hace falta? ¿qué hace falta? menos menos 1 ya completaste cuadrado sigamos jugando ¿y qué tal si tengo y cuadrado menos 4y? dale dale tú puedes tú puedes vamos tú puedes ¿cómo es esto? chicos le saco la raíz y la mitad raíz y mitad raíz y mitad a ver sería x x no hay x no hay x no hay x menos 2 menos 2 menos 2 ya menos 2 al cuadrado ya ahora piensa piensa ahí quito agrego quito agrego tengo más 4 ahí tengo más 4 quito agrego hay un más 4 que está sobrando menos 4 menos 4 ya está y el último z al cuadrado menos 6z dale 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 raíz y mitad z z z menos 3 z menos 3 ya menos que menos 9 menos 9 ¿no? menos 9 menos 9 ajá está bien chévere ¿podría explicar cómo le saca el último número? ¿cómo le saco? ¿cuál? el último número el 1 el 4 y el 9 claro 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 te voy a explicar perfecto sí está muy bien pero recuerda que ya te estoy dejando aquí la plantilla ¿ya? para que también te guíes luego ¿ya? aquí está la plantilla ¿está bien? Sb puede ser positivo y negativo y así queda su carita ¿me parece? ah perdón yo puse 4 involuntariamente un ratito un ratito vamos a cambiar por aquí ahí está la plantilla ahora quizás por ahí alguien tiene una curiosidad ojalá ojalá surja la pregunta que estoy esperando respecto a esto ojalá si no bueno ya les digo luego sí te explico ¿por qué este menos 1? porque estoy aplicando la plantilla si tú te das cuenta para esto de aquí ¿quién sería el b? ¿quién es el b? ¿menos 2 o no? ¿sí? ¿o no? cuéntate compara esto ya entonces reemplaza reemplaza en la plantilla xb medios menos 2 entre 2 ¿cuánto es? ¿menos 1 o no? al cuadrado viene menos menos ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? 4 ¿no? perdón ¿qué hablo? no ¿qué hablo? la fregué la fregué yo yo la fregué un ratito un ratito un ratito menos 2 entre 2 ajá ajá ah ya pues está bien sí yo ya miren estoy cometiendo mi error es porque estoy cansado quizás aquí es 4 pues ya estoy bien estoy bien a ver como ves menos 2 entonces queda aquí x menos 1 al cuadrado b menos 2 al cuadrado 4 ¿no? 4 entre 4 1 ¿no? ahí está ¿te das cuenta? aquí ¿quién es b? ¿quién es b? menos 4 aquí ¿quién es b? menos 6 bueno aquí tienes tu plantilla ¿ya? ahora ¿no lo quieres trabajar así? bueno entonces tú tienes esto x cuadrado menos 2x ya raíz y mitad x menos 1 paso 3 eleva al cuadrado paso siguiente desarrolla mentalmente por favor x menos 1 al cuadrado requisito básico que sepan productos notables x menos 1 al cuadrado desarrolla mentalmente x cuadrado menos 2x más 1 ¿se entiende? ¿o no? x cuadrado menos 2x más 1 pero no hay más 1 en el otro lado entonces ¿qué tienes que hacer? lo siento chao te vas ¿me entiendo? ¿me dejo entender o no? cuente sí ya ahora tarea para la casa tarea ¿cómo completas cuadrados en esta cosa de aquí por ejemplo? ¿y cómo completas cuadrados en esta cosa de aquí? ah ya tarea para la casa tarea ¿ok? claro está muy bonito ¿no? claro la pregunta que yo esperaba era ¿no? profe y si el b no tiene mitad a o el normal ¿no? también se puede trabajar es cuestión de hacer una jugada por ahí con la cuenta pero sí se puede ah bueno a ver le dejo esta tarea ¿ya? a ver entonces voy a borrar esto ya te di la idea ya te di la idea de lo que va a pasar vamos a armar tres binomios para eso estoy completando el cuadrado hemos igualado los gastos y a ver dale ajá sí agrupo las X agrupo las Y entonces te diste cuenta que aquí mira aquí la diapositiva te está dando otra forma otra forma de calcular es otra forma ¿no? que también me vacila yo acabo de explicarte de una forma ahora la diapositiva te manda con otra forma bien 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 entonces esta otra forma claro que es mucho más práctica pero yo necesito que todos dominen su producto notable de todos si no vas a estar perdido X cuadrado menos 2X ¿cuánto va en esta nube para que sea feliz y arme un binomio? Y cuadrado menos 4Y ¿cuánto va en esta nube para que estos dos sean felices y armen un binomio? ¿cuánto va en esta nube para que Z cuadrado menos 6Z ok formen un binomio? fácil ¿no? para alguno va a ser muy fácil quizás aquí al toque 1 aquí ¿cuánto? ¿cuánto? 4 ¿y aquí? 9 ¿te parece? ¿te parece? pero ¿por qué lo hace tan rápido? me entiendo ¿y cómo es el producto notable? cuéntame ¿cómo es el producto notable? ¿no era así? ¿no era así? ¿sí o no? ah ya así no era ¿no? ya pues entonces si aquí era B ¿aquí al costado es B cuadrado o no? aquí el B es 1 al cuadrado es 4 aquí el B es 2 al cuadrado es 4 aquí el B es 3 al cuadrado 9 eso nada más ok ya pero no entiendo usted está agregando un más 1 está agregando un más 4 está agregando un más 9 por lo tanto está alterando la expresión es verdad es verdad sí tienes razón ahí entonces tendría que quitar menos 1 tendría que quitar menos 4 tendría que quitar menos 9 eso también es correcto sí sí pero ¿sabes qué? hay un amiguito que se presta para todo ¿ya? mira, mira, mira él es el bravo aquí ese más 14 él es más 14 chicos más 14 lo es todo no hay necesidad de quitar el más 1 no hay necesidad de quitar el más 4 ni tampoco quitar 9 ¿por qué? porque como hay más 14 entonces ¿qué está pasando? este 14 está en el lado izquierdo lo que hice yo matemáticamente es trasladar los 3 chicos que estaban a la derecha a la izquierda y ese 14 como estos amigos X, Y, Z quieren formar binomios ¿qué hace? ah, me reparto a X cuadrado menos 2X le doy un más 1 al otro le doy un más 4 al otro le doy un más 9 y se acabó no me deben nada ¿ok? no me deben nada y se forman los binomios ¿qué te parece? y bueno nosotros estudiamos una propiedad que decía así la propiedad era así muy bonita si tú tienes un A cuadrado más B cuadrado y estos más 0 entonces A vale 0 y ¿quién vale 0? también B ¿no? pero esa propiedad se puede extender también perdón, discúlpame me partí de escribir esa propiedad se puede extender ¿cuántos son 3 términos? A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual a 0 A y A entonces simultáneamente A es 0 B es 0 y C es 0 listo quiero que apliques eso aquí entonces X menos 1 X menos 1 ¿qué tiene que ser? X menos 1 0 ¿quién más? Y menos 2 0 ¿quién más? Z menos 3 0 revisa por favor ¿se entiende por qué la cuenta? ¿se entiende por qué la cuentita? Y profesor Muy bien, muy bien entonces continuamos si está claro genial bien hemos resuelto el problema 1 y lo tienes ok por eso le decía que esta esa propiedad es la que se presta mucho en el examen 1 ya se ha colocado preguntas de ese estilo ok así que tú tienes que saber cómo salir de esa dificultad algebraica formando binomios o completando el cuadrado cualquiera de las dos técnicas se valía son equivalentes en realidad bien listo también hablamos del problema 2 que es otro problema frecuente este es uno de los problemas que más se asemeja a un examen ordinario que tuve la oportunidad de proponer ¿ya? bien y qué más tenemos por aquí más cositas pero para esas más cositas tenemos que parar un toque y regresar a la teoría vamos a la teoría un toque hay más detalles hemos hablado un poquito de las desigualdades pero falta más falta más cosas entonces toca lo más fastidioso quizás ¿ya? así que presta atención pero es vital es vital si tú quieres avanzar en álgebra es vital esta semana en su pdf tienen como 18 propiedades que ustedes tienen que darse ejemplos por su cuenta para que lleguen a aprender bien el curso ¿ok? bien un ratito un ratito ya les comparto la teoría un momento por favor un momentito estoy compartiendo ya vamos a un momento por favor ahora sí ya creo que sí puedo compartir vamos viene lo más pesadito que son algunas propiedades que se pueden aplicar con desigualdades bien a ver a ver a ver donde estamos ya hemos hablado de esta propiedad 6 ¿para qué sirve? para resolver inequaciones ¿no? la 7 ya la hemos trabajado ¿ok? ya se hizo problemas incluso escribí un resultado adicional la 9 es demasiado buena demasiado buena ¿no? muy recomendada muy muy recomendada yo sé que algunos chicos de aquí tienen su experiencia ¿no? no me refiero a ciclos sino que ya tienen un ciclo al menos básico un ciclo escolar algo algo ¿no? algo entonces en ese ciclo básico que has tenido ¿no? te enseñan a resolver inequaciones cuadráticas y te enseñan a resolver con el método de los puntos críticos eso es verdad muchas inequaciones cuadráticas se pueden resolver con ese método pero no todas ¿ok? no todas algunas podemos aplicar algún teorema en particular etcétera etcétera sino que te des 10 ejemplos para que poco a poco te familiarices con este ejemplito miren voy a hacer un cálculo que recuerdo pues cuando cuando era estudiante lo hacía y la verdad que me bueno no me gustaba tanto pero luego cuando me enseñaron esta propiedad la verdad que dije pierdo tiempo ¿no? porque lo puedo hacer en una línea a ver miren por favor observen esta situación algebraica aquí x al cuadrado es mayor que 9 ajá un estudiante con cierta base con cierto ciclo escolar ciclo básico lo que tú quieras hace por lo general esto por lo general no todos ah por cierto ah bueno el 9 lo muevo a la derecha chévere y no está mal está muy bien ¿no? luego profe le aplico su diferencia de cuadrados eso se llama inequación cuadrática súper correcto ok muy bien luego le calculo los puntos críticos o sea igual a 0 por lo tanto menos 3 y 3 y como la inequación no tiene rayita como es un no tiene rayita entonces ambos puntos críticos van abiertos van abiertos correcto muy bien muy buena teoría muy buena teoría ahora voy a la recta real los ordeno bien bonito uno a la izquierda uno a la derecha y como la inequación no tiene su rayita estos chicos van abiertos pero al colocar estos chicos en la recta real se dividen en zonas por aquí siempre se comienza con regla de signos de derecha a izquierda aquí siempre se comienza con más luego viene menos luego viene más y ahora como como x más 3 por x menos 3 es mayor que 0 el conjunto de solución está en zonas positivas ¿qué tal? ¿todo bien? por lo tanto el x el x es menor que menos 3 o el x es mayor que 3 ¿están de acuerdo con esto o no? pregunto ¿todo bien? chicos ¿todo bien? sí ya entonces está muy bien o sea el cálculo está bonito todo está muy bonito pero se puede hacer más rápido ¿verdad? eso se puede hacer mucho más rápido ¿ok? ¿cómo? mediante la propiedad número 9 requisitos para aplicar la propiedad número 9 tiene que haber un x al cuadrado que le gane un b tiene que existir un x cuadrado que le gane un b entonces la propiedad 9 la puedes decir así ¿no? cuando el cuadrado le gana a alguien cuando el cuadrado le gana a alguien y ese alguien que pierde es un mayor igual que 0 entonces pasan dos cosas x le gana la raíz cuadrada de b o x le gana o pierde perdón con menos raíz cuadrada de b ¿cómo es esto? bueno así de fácil si el cuadrado gana entonces se hacen dos comparaciones con una gana el x y con otra pierde ¿con quién va a perder? con el opuesto de la raíz cuadrada de b ah ok ok o sea una gana y otro pierde así es veamos veamos cómo resuelvo esa situación con esta propiedad ¿quién sería el b? cuéntame identifica el b el b el b el b ¿b sería 9? 9 ¿no? 9 ya aplique su propiedad ¿qué dice? x mayor que la raíz cuadrada de quién? de 9 o x menor que menos raíz cuadrada de 9 ya salió x mayor que 3 o x menor que menos 3 se terminó chicos ¿esto es lo mismo que esto o no? ¿todo bien? chicos hola ¿qué tal? ¿todo bien? entonces mi sugerencia es que aprendas eso para que no pierdas el tiempo tú vas a tener muchas opciones para ingresar bueno no sé si son de letras o de números igual ¿no? todas las preguntas suman todas las preguntas te pueden definir un puesto entonces bueno en cuanto a matemática mientras más calcules mientras tu cálculo perdón sea más rápido le van a sacar ventaja a muchos hay muchos chicos que manejan su teoría pero todavía tienen sus errores en las cuentas ¿no? son muy lentos en calcular y pueden pueden perder ¿no? en un examen tranquilamente bien pero eso se logra con la práctica ¿ok? eso se puede mejorar ¿no? a ver x cuadrado mayor que 36 ah bueno vamos a borrar lo que yo hice ¿no? adiós nos siento ya fue y queda x mayor que 6 o x menor que menos 6 ajá ¿y qué pasa si ahora el cuadrado pierde? si te das cuenta la propiedad 9 y 10 tienen una condición el b es mayor o igual que 0 ¿ok? si el b no es mayor o igual que 0 por favor obvia estas propiedades bien ahora aquí en la propiedad 9 es cuando el cuadrado gana y en la propiedad 8 perdón 10 es cuando el cuadrado pierde cuando el cuadrado pierde con alguien ese alguien le hace una especie de sanguchito ¿ok? a la base a solamente el x le hace una especie de sanguchito al x mira 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 ah ya entonces a la derecha va una raíz de b sí y a la izquierda el opuesto de esa raíz menos raíz de b siempre entonces ¿cómo resuelvo por ejemplo x cuadrado menor que 3? uy sanguchito entonces coloco el x en el medio aquí raíz de 3 y por aquí menos raíz de 3 se acabó en una línea problema resuelto ¿te parece? bien seguimos 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 esta es la propiedad su ejemplito ajá y vamos a a finalizar con estas cosas sumamente importantes ¿no? luego vamos a los problemas ¿sí? les advertí que la verdad que no no le voy a poner mucho punche no es porque no quiera es porque es algo mecánico lo de radical y doble racionalización no hay mucho que pensar ahí entonces igual vamos a trabajarlo obviamente ¿ya? pero hay que tener cierta cierta importancia a estas propiedades hay que darle perdón esa importancia a estas propiedades de los menos reales que son vitales en los reales o en una situación algebraica es posible que si yo estoy ante por ejemplo esta circunstancia el x vive entre 1 y 3 necesito pasar a x al cuadrado y quiero saber cómo se calcula eso estoy en una desigualdad como esto y quiero pasar x al cuadrado ¿cómo se calcula? estoy ahora entre un x cuadrado entre 2 y 4 y quiero pasar a x ¿cómo se calcula correctamente? estoy entre dos números un negativo y un positivo ¿qué te parece? y quiero saber cómo se calcula el x cuadrado entre qué valores está el x estoy entre dos negativos y quiero saber cómo va el x al cuadrado esas son las necesidades ¿ok? hay varias necesidades y bueno entonces empezamos a a ver los distintos casos cuando los extremos del x son del mismo signo ojo cuando los extremos son del mismo signo entonces cuando elevas al cuadrado va a pasar estas cosas ¿te parece? ¿sí? mira, mira, mira ah ya eleva al cuadrado tanto el a como el b eleva al cuadrado el a y el b ¿ok? el a y el b ah ok así es fácil o sea el sentido de la desigualdad no va a cambiar para nada ¿no? entonces veamos un ejemplito supongamos yo tengo el x entre uno y dos eleva al cuadrado sin miedo uno al cuadrado x al cuadrado dos al cuadrado como los extremos de x son positivos no pasa nada con el sentido de la desigualdad por lo tanto queda uno menos cuatro así es fácil ¿ok? es decir cuando los extremos son del mismo signo mantenemos los sentidos igualito ¿no? ahí está el ejemplito ahí está eleva al cuadrado 1649 bien segunda ahora la primera era signos signos iguales ¿no? signos signos iguales signos positivos ya esa es la primera la primera propiedad signos positivos por cierto ahora los dos son negativos ¿cómo se procede cuando los dos extremos son signos negativos? ya son negativos ah ya entonces cuando los extremos son números negativos al elevar al cuadrado pasa así un cambio el sentido de desigualdad va a cambiar al cuadrado mayor que x al cuadrado x al cuadrado mayor que b cuadrado eso va a suceder ¿ok? pero eso es siempre y cuando siempre y cuando los extremos son de signo negativo ejemplo por ejemplo si el x vive entre menos 5 y menos 3 elevado al cuadrado sería 9 menor x al cuadrado mayor o igual que 9 pero menor que 25 observa el sentido de desigualdad cambia cuando los extremos son negativos finalmente cuando los extremos son de signos opuestos o sea tú eres nega tú eres nega y tú eres posi cuando son de signos opuestos ahí sí ten mucho cuidado ahí lo que va a quedar es lo siguiente primero x al cuadrado mayor o igual ok mayor o igual que 0 pero menor que el máximo o bien de a al cuadrado o bien de b cuadrado ¿cómo es esto profe? a ver mira este ejemplito tiene extremos de signos distintos no podrías aplicar la propiedad y ni el apropiado si entonces ¿qué hago? bueno elevo al cuadrado primero elevo al cuadrado ok elevo al cuadrado dale ah ya ya está x al cuadrado ahora vas a tener que colocar sí o sí sí o sí esto de aquí el mayor o igual que 0 sí o sí sí o sí mayor o igual que 0 ok ya está ahora habrá que colocar el símbolo aquí viene el símbolo del que tiene máximo cuadrado ¿quién tiene máximo cuadrado? ¿menos 3 al cuadrado o 6 al cuadrado? ¿quién tiene máximo cuadrado? ah bueno máximo cuadrado tiene ¿quién? ¿quién? ajá ya ¿y qué signo tiene? ¿qué signo tiene este 6? abierto profesor por lo tanto aquí viene 6 y aquí 36 abierto abierto esa es la jugada chicos ok bueno entonces ahí lo tienen ajá otro ejemplito mira otro ejemplito el x está entre un negativo y un positivo entonces como está entre un negativo y un positivo cuando elevo al cuadrado ok va a ser mayor o igual que 0 y ahora habrá que colocar el máximo o bien de a cuadrado o bien de b cuadrado bien pregunto ¿quién es el a? ¿quién es el a y el b? veamos el a sería menos 5 el b sería 2 ok voy a colocar x al cuadrado mayor o igual que 0 ajá y aquí el máximo entre menos 5 al cuadrado y 2 al cuadrado de repente alguien se está preguntando pero profe ¿por qué colocas cerrado? porque aquí va el símbolo del máximo del más grande si tú te das cuenta menos 5 al cuadrado es mucho más grande ¿sí o no? menos 5 al cuadrado es mucho más grande que 2 al cuadrado por esa razón va cerrado y menos 5 está al costado y cerrado en cambio el 2 está al costado y abierto pero me doy cuenta ok ahora que es menor o igual ¿no? ¿está claro? ¿ya hizo? sí ya bueno con eso hemos cerrado ya ¿qué hay que practicar? ok vamos a los ejercicios tenemos 3 ejercicios resueltos vamos al problema número 4 al problema número 5 y al problema número 6 ¿ya? esos 3 problemas en el problema 6 y ahí se cierra pues las propiedades de los reales vamos a ver ese problemita ¿cómo no va? un momento por favor problema 6 me avisan muy bien muy bien vamos a ver por favor ya si x es la variable determina el valor de verdad b o f de las siguientes proposiciones dice si 3a es mayor que a x y a pertenece a los reales ¿será verdad que x pertenece menos infinito a 3? vamos a ver es falso ¿sabes por qué? porque como dice que cumple para a real entonces eso no se cumple para valores negativos ya ¿no? no se cumple no hay forma si gustas veamos veamos por qué es falso ya un contraejemplo un contraejemplo significa que al aplicarlo va a fallar totalmente esa condición por ejemplo supongamos que la sea menos 2 supongamos supongamos como aquí dice que a es un real puede ser positivo o negativo entonces 3 por menos 2 ajá y aquí sería pues menos 2x ¿no? menos 2x ya bien menos 6 menos 6 queda por aquí multiplica por un menos a todo y queda así estoy multiplicando por un menos 1 cuando tú multiplicas por un negativo no hay desigualdad cambia de signo entonces esto es lo mismo que escribir 2x mayor que 6 entonces x mayor que 3 el x ¿entre qué valores va? ¿entre qué valores va? ¿de 3 a dónde? a más a más infinito de 3 a más infinito entonces decimos que esto es falso porque como aquí dice que a es real eso me permite razonar que puede ser positivo y negativo cuando es positivo quizás funcione pero cuando es negativo falla y como dice en general para todo a real se fregó no puede ser correcto es falso el segundo también es falso dice que a es un real positivo entonces si a es un real positivo ¿ok? ¿qué sucede? se va se va estaría quedando lo siguiente 2x menor que x al cuadrado cuanto este 2x se traslada a la derecha tenemos x cuadrado menos 2x mayor que 0 ahora mira esta jugada profe pero todavía no hemos hecho una ecuación cuadrática es verdad ¿qué tal si le sumas una unidad a ambos lados? ¿pero por qué pienso en sumarle una unidad? porque esto en álgebra es conocido x cuadrado menos 2x es recontra conocido ¿ok? entonces x cuadrado menos 2x le aumenta una unidad a ambos lados entonces tenemos x menos 1 al cuadrado mayor que 1 ¿qué les parece? entonces si x menos 1 al cuadrado es mayor que 1 la base también sigue siendo mayor que 1 o si no la base sigue siendo menor que menos 1 listo por lo tanto el x va de menos infinito a 0 unido de 2 a más infinito y bueno eso sería totalmente falso lo siento chicos no puede ser la parte 2 ¿ok? ¿se entiende? hay dos pedazos ¿no? hay dos pedazos de menos infinito a 0 unido de 2 a más infinito ¿preguntas? hemos agregado más 1 para completar un cuadrado y luego cuando teníamos x menos 1 al cuadrado hemos aplicado la propiedad pues ¿qué propiedad aplicó aquí profesor? bueno ¿te acuerdas que si tenía a cuadrado mayor que b entonces ¿qué salía? a mayor que raíz de b o a menor que menos raíz cuadrada de b eso eso está aplicando ahí ¿no? esa propiedad listo la tercera es verdadera porque como el x cuadrado está entre 0 y 9 yo podría decir ¿no? podría decir que x está entre raíz cuadrada de 9 y menos raíz cuadrada de 9 eso es verdad entonces el x estaría entre menos 3 y 3 eso también es totalmente cierto ¿no? se puede decir eso entonces si el x está entre menos 3 y 3 entonces el x vive entre menos 3 y 3 con excepción del 0 revisa por favor ¿está claro? eso sí es verdad eso sí es verdad pero profe no entiendo aquí dice menos 0 y aquí dice menos 3 a 3 te explico en aritmética han hecho algo de contenido ¿no? hay conjuntos mucho más grandes que contienen conjuntos pequeños esto esto es un conjunto grande este es un conjunto a comparación de él un poquito pequeño porque le estamos quitando el 0 entonces pregunto ¿será verdad que si se cumple esto entonces el x pertenece aquí? ¿sí o no? ¿es verdad o no? ¿qué opinan? claro que sí pues claro que sí claro que sí ¿no? pertenece a todo eso no hay ningún problema ¿me avisan? a ver te explico nuevamente este conjunto menos 3 es 3 menos el 0 está contenido ¿dónde? de menos 3 a 3 entonces como el x como tú has demostrado que el x pertenece aquí por definición de contenido el x también debe pertenecer aquí por definición ¿ok? por esa razón es verdadero la respuesta es la letra ¿preguntas? ¿preguntas? bueno no hay preguntas seguimos entonces problema número 5 revisa el problema 5 por favor a ver te voy a dar un tiempito quiero que lo intenten inténtalo todos mientras tomo unos segunditos agua por favor a ver inténtalo problema 5 gracias Ya, vamos a seguir. Todos los conjuntos T, S y P hay en la suma de los elementos enteros del conjunto T unido con S menos P. Bien, comenzamos. Vamos a graficar y hallar primero lo más fácil, la unión. Son dos intervalos cerrados, así que lo voy a unir. De menos 2 a 7 y luego de menos 7 a 2. Empezamos a graficar. De menos 7 a 2, ahí está, eso es S. Y ahora vamos de menos 2 a 7, eso es T. Ya está. Entonces la unión es clarísima, ¿no? La unión es bastante clara. La unión va de menos 7 a 7. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? La unión está bien facilito. Ahora, vamos con el cálculo de T unión S menos P. ¿Te parece? ¿Sí? Chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profesor, profesor. Ya. Muy bien. Entonces vamos a quitar el P. Y aquí un comentario, ¿ok? A veces los chicos fallan aquí también. Te voy a dar un comentario práctico. Bueno, cuando tú tengas que hacer esta operación, que es una diferencia de conjuntos. Un intervalo es un conjunto. Entonces, cuando trabajes con intervalos, ¿ok? Un A menos B siempre niega los extremos del segundo intervalo. Siempre niega los extremos del segundo intervalo cuando hagas el A menos B. Él es el primer intervalo y él es el segundo. Bien. Entonces, cuando hago el A menos B, niego los extremos del segundo intervalo. Bien. Entonces, grafico y A yo T unido con S menos P. Bien. ¿T unido con S? Ajá. De menos 7 a 7. Eso es verdad. Eso es T unido con S. Muy bien. Ahora, le vamos a quitar, le vamos a quitar de menos 5 a 6. Ah, ya mira. Es un hueco. Sacamos. Estamos sacando un huequito ahí. Hay un hueco, chicos. Ya. Lo siento mucho. Lo siento. Ya fuiste. Hay un hueco aquí. Pero este amigo P, este amigo P, que es de menos 5 a 6, tiene extremos, ¿no? Tiene extremos. ¿Quiénes son los extremos? A ver, cuéntame. Un extremo es menos 5 y otro extremo, ¿quién es? 6. Entonces, ¿cómo queda cuando le resto el P? Ya sé que tengo que quitar eso de amarillo. Ya sé que lo tengo que quitar. Por lo tanto, lo que queda vendría a ser azulito pintado de menos 7 a menos 5 y de 6 a 7 azulito. Ajá. Pero, ¿cómo se escribe eso? Entonces, como S menos 5 es extremo de P, como es extremo del segundo intervalo, entonces, ¿qué sucede con él? Se niega, ¿no? Si era abierto, ahora, ¿cómo será? Cerrado. Por lo tanto, como este 6 es extremo de P, se niega, era cerrado, ¿ahora cómo será? Abierto. Por lo tanto, los elementos enteros de T unido S menos P, ¿quiénes son? Bueno, en ese intervalo está el menos 7, el menos 6, ¿quién más? El menos 5. Ajá. ¿Te parece? ¿Sí? Ah, no, el menos 5 no está, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el menos 5 no está? Ah, no, no, discúlpame, discúlpame, sí, sí, me partí nuevamente. Claro, estamos hasta menos 5, sí. ¿Por qué cerrado el menos 5? Discúlpame. Al hacer el menos P, lo hemos negado, y sale cerrado, es verdad. Luego, en este otro pedacito, en este otro pedacito, hablamos de quién, ¿ah? Cuéntame, ¿de quién? Cuéntame, ¿de quién? Solo el 7. El 7. Ajá, solamente el 7. Claro, porque el 6 es abierto. Por esa razón, los elementos enteros de esa diferencia de intervalos, es esa. Y te piden la suma, la suma de todos esos elementos. Menos 7 y 7, chau. Menos 6 y menos 5, menos 11. Respuesta, menos 11. ¿Se entendió? La clave es la D. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Para poder ayudarte. ¿Está claro? Sí, bien, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a otros problemitas. Bien, vamos a problema número, ¿qué falta? A ver, el 1 ya fue, el 2 ya fue, el 3 ya fue, el 5 ya fue, el 6 también, al 4. Ya está. Dado los conjuntos, M, S y P, hay la suma de los elementos del conjunto M. Muy bien. Primero, entender ese conjunto M. Antes, el slash te está diciendo. Los elementos de M se escriben así, de esta forma, y todos son enteros. Para descubrir quiénes son los elementos de M, verifican esta propiedad. Después del slash, está la propiedad. El X tiene la propiedad de pertenecer a la intersección de S con P, excepto el 0. Y luego me dicen quién es S y quién es P. Con esas condiciones, me piden hallar la suma de los elementos del conjunto M. Muy bien. Bueno, vamos a graficar S intersectado con P primero. El S lo tenemos y el P también, así que creo que eso está fácil. Bien, el S va de menos 2 a 5 y el P va de menos 4 a 4. Ajá, ahí está. Está en la gráfica respectiva. Por lo tanto, la intersección va de menos 2 a 4 cerrado. Eso, ni vuelta a quedar. ¿Ok? Bueno, ya está. A continuación, vamos con el M. El M es todo esto, es verdad. Pero tú ya sabes qué cosa es la intersección de S con P. Entonces, en otras palabras, ya vamos a dejar de usar esa intersección. Y simplemente vamos a decir que el X pertenece de menos 2 a 4. Esa es la propiedad. Si tú quieres descubrir los elementos de M que son enteros, tienen la propiedad de ser X que viene de menos 2 a 4 con la excepción del 0. No puede ser 0 en ninguna manera. Entonces, a jugar. ¿Ok? Revisa, por favor. Ten una mirada. ¿Sí? Se entiende por qué, ¿no? Ahora, ¿por qué X cuadrado más 1, profe? Comprenderás que si tú tienes un A más B entre, por ejemplo, entre M, esto es lo mismo que distribuir A entre M, ¿más quién? Más B entre M. ¿Qué les parece? Entonces, X cubo, X cubo entre X, ¿qué sale? ¿Qué sale? X cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende, no, chicos? A ver, voy a hacerlo por aquí, por si acaso. X cubo más X. Lo estamos dividiendo entre X. Entonces queda X al cuadrado más 1. ¿Ok? Si hay preguntas, me avisan, por favor. ¿Alguien se va? Todo bien, perdón. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces seguimos. Por lo tanto, vamos a leer. O sea, el conjunto M ha quedado escrito así, ¿no? El conjunto M se lee. Sus elementos del conjunto M obedecen una formulita. Esa formulita es X cuadrado más 1. Y además, ese X cuadrado más 1 es un entero. Es un entero. Tal que, si tú quieres saber quién es ese X, es un X que pertenece de menos 2 a 4 con excepción al 0. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos jugando. Lo que vamos a hacer es determinar, determinar el valor de, entre qué valores está X cuadrado más 1. Ahora, de repente, a ver, pregunto. ¿Será correcto decir esto? Profe, al X le doy menos 12 y reemplazo. ¿Qué tal? Al X le doy menos 1. ¿Será correcto? Al X le doy 0. Al X le doy 1. ¿Será correcto? ¿Qué opinas? ¿Por qué no hago esto? ¿Será correcto o sí o no? ¿No? Claro, porque si el X vive de menos 2 a 4, con excepción del 0, ¿por qué no haces eso? A ver. O sea, si hago eso, un elemento de M sería 2 al cuadrado 4 más 1, 5. El otro sería 2, mira. 0 no puede ser. 1, 2. 2 al cuadrado 4, 5. 3 al cuadrado 9 más 1, 10. 4 al cuadrado 16, 15. Ya. Entonces, a ver, suma los elementos. 5 más 5, 10. 20, 20. 35, 37. ¿Hay respuesta? No. ¿Y ahora? ¿Será correcto eso de dar valores? ¿O no? ¿Qué tal, chicos? ¿Alguien me puede decir por qué no es correcto? No es correcto, no es correcto. ¿Por qué? Porque no te especifican, ¿no? No te especifican. No te están diciendo que el X es entero. ¿Dónde dice que el X es entero? ¿Dónde dice? Dígame, ¿dónde dice que el X es entero? No te dicen para nada que el X es entero. El X vive de menos 2 a 4, con excepción del 0. Pero no me dicen para nada que es entero. No hay forma. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es incorrecto, ¿ya? Porque no me dan información del X en ningún momento, me dicen que es entero. Borramos, borramos. Borramos. Listo. Entonces, el X va de menos 2 a 4, con excepción del 0. Vamos a construir esa formulita que me permite determinar los elementos de M. Entonces, esa formulita dice X cuadrado más 1. Así que, a todos los elementos de esta desigualdad, perdón, de esta desigualdad, tenemos que elevar al cuadrado. Pero como tu necesidad es elevar al cuadrado en una desigualdad, entonces debes recordar tu teoría. Mira, extremos de diferentes signos. ¿Qué pasa al elevar al cuadrado? Mayor o igual que 0, ¿no? Sí, profe, pero ¿por qué no colocas mayor o igual que 0? No entiendo si eso has dicho en la teoría. Sí, pues, hemos dicho eso en la teoría. ¿No? Eso es correcto. Se dijo en la teoría. Pero, ¿acaso el problema no tiene una restricción? ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es la restricción en este problema? ¿Cuál es la restricción? El X no puede ser ¿quién? ¿No puede ser quién? 0, pues. No puede ser 0. ¿Y por qué, profe, no puede ser 0? Porque el X está como denominador, pues. Mira, por favor, la expresión. ¿Tú puedes dividir sobre 0? No, pues. Por esa razón, aquí colocamos X al cuadrado mayor que 0. Pero menor o igual que 16. ¿Está claro o no? Me avisan, por favor. ¿Me avisan, por favor? Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, si todo está bien, genial. ¿No? No coloco mayor o igual que 0 porque el X no puede ser 0. ¿Ya? ¿Estamos manteniendo la propiedad? Claro que sí. Estamos haciendo uso de la propiedad. La propiedad, te recuerdo, que era así. Si tú tenías un X, ¿no? Un X. Entre un A y entre un B de diferentes signos. Entonces, X al cuadrado era mayor o igual. Y aquí, el símbolo colocado es el que tiene máximo cuadrado. Eso estamos aplicando aquí, con el único detalle que el X no es 0. ¿Y por qué queda 16? Porque el cuadrado de 4 es 16 y el cuadrado de menos 2 es 4. Por esa razón. Bueno, a continuación, veamos. Solamente falta agregarle una unidad. Para ya tener la fórmula de los elementos de M. Cuando le agrego una unidad, ahora sí, va de 1 a 17. Entonces, como X al cuadrado más 1 va de 1 a 17, lo que has encontrado es en realidad M. M, el conjunto M, va de 1 a 17. De 1 a 17. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que intersectarlo con Z. Pero, ¿por qué la intervención con Z? Porque aquí te está diciendo que X al cuadrado más 1 es entero. Es entero. Tú has encontrado que el conjunto M es un intervalo que va de 1 a 17 cerrado. Entonces, como quiero los enteros, si no quieres colocar esto, si no quieres colocar eso, tranquilo, no te asustes. Solamente selecciona quiénes son los enteros de 1 a 17. Entonces, los enteros de 1 a 17 son 1, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 17. Bien, te piden la suma. Si tú sumas 2 más 3 más 4, hasta 16 y 17, suma de los 17 primeros números naturales, pero le quitas la unidad, ¿no? Sí, le quitas la unidad rápido. 17 por 18, entre 2 y menos 1. ¿Te parece? ¿Ok? Me avisan. ¿Todo bien? Ya. Por lo tanto, la suma de los elementos del conjunto M152. ¿Preguntas? Preguntas, porfa. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. Hemos realizado el problema 6, 5, 4, 3, 2. Vamos ahora a trabajar. Vamos a dejar de lado esto. Un poquito de teoría. Ya. Ahí va. Vamos a hacer la teoría un toque. Un momento. A ver. Teoría, teoría. Así. Ya. 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 Radicales dobles y racionalización. Transformación de radicales dobles a simples. Para poder transformar radicales dobles a simples, hay que considerar que A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0. Pero, para que tengas una idea, los radicales dobles tienen esta estructura, esta escritura, ¿no? Para que los identifiques. Entonces, una expresión de este tipo es un radical doble. Raíz cuadrada de M más raíz cuadrada de N es un radical doble. También podría ser negativo. Estamos interesados en escribirlo como radicales simples. Estas cosas son radicales simples, ¿ok? Y esa transformación se hace con una formulita. La sustentación de esto son los productos notables, son los binomios. Se demuestra con binomios, pero ya no va mucho tiempo. Entonces, tu radical doble tiene que tener esta estructura. Un A más B más dos veces raíz cuadrada de A por B. O sea, este M que ves aquí, ese M, tienes que lograr escribirlo como una suma de dos números. Y esta raíz cuadrada de N, tienes que lograrlo escribir como dos veces raíz cuadrada de A por B. Cuando lo logras escribir así, esto escrito radical es simples, es raíz de A más raíz de B. Análogamente para el caso de diferencia, pero con una salvedad. En el caso de diferencia, siempre primero va el mayor y luego el menor. Porque no tiene ningún sentido decir que la raíz cuadrada es negativa, ¿no? No hay ningún sentido. Ejemplo. Tú tienes el radical doble de 4 más 2 raíz de 3. Ese 4 se puede escribir como 3 más 1, ¿ok? Entonces, si este 4 es 3 más 1, bueno, entonces este 3 también lo escribo como 3 por 1. Para poder aplicar la propiedad que está arriba, necesitas que adelante del radical pequeñito aparezca el número 2. Si es que no aparece, tú tienes que ver la forma de que aparezca. En este caso aparece, y estoy concentrado en buscar dos números que sumen 4 y que multiplicados me den 3. Ya los encontré, 3 y 1. Por lo tanto, por lo tanto, quedaría raíz de 3 más 1. Verifica, por favor. ¿Todo bien? Ejemplo. Radical doble de 8 menos raíz cuadrada de 28. Ajá. Entonces, aquí no aparece el 2, pero puede aparecer el 2. ¿Cómo? Te explico. Esa raíz cuadrada de 28, vamos a escribirla por aquí. Raíz cuadrada de 28 lo puedo escribir como raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 7. ¿Y qué haría 2 raíz de 7? Con eso estoy logrando que aparezca el 2 de la formulita. ¿Ok? Ya aparece el 2 de la formulita. Ahí lo tienes. Y ahora busquemos dos números que sumados me den 8 y que multiplicados me den 7. 7 más 1, 7 por 1. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo transformar a radicales simples? Estos chicos de aquí, ellos, ellos, ¿qué son? Son radicales, radicales simples. Simples. ¿Está clara la formulita? Me avisan. Chicos. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ejemplo. Miren este ejemplito. Bueno, no hay presencia del 2, pero lo podemos lograr. Ese 4, ¿ok? Es 2 por 2. ¿Es verdad? Entonces yo tengo radical doble de 18. 2 por 2. Entonces, un 2 me interesa que se quede. Déjalo tranquilo. Pero el otro que entre. Que entre. Pero cuando entra, no entra como 2, sino entra como 4, ¿no? Por lo tanto, tienes radical doble de 18, menos 2, 4 por 8, 32. Listo. Bien. Entonces, queda así. Busquemos dos números que sumados me den 18 y que multiplicados me den 32. Y 16 más 2 y 16 por 2. Y ese es el proceso. ¿Qué cosa es la racionalización? Tú tienes, por ejemplo, un número irracional, raíz de 2. Él es irracional. Entonces, este irracional por medio de un factor racionalizante, o sea, FR, lo vas a multiplicar por ese factor racionalizante. Y lo que va a suceder es que se va a transformar en qué tipo de número. En un número racio, racional. Por ejemplo, cuando quieras racionalizar esta raíz de 2, habrá que multiplicarlo por lo mismo. Raíz de 2 por raíz de 2, eso es raíz cuadrada de 4. ¿Y raíz cuadrada de 4 cuánto es? 2. ¿Y 2 qué cosa es? Es un racional. Ese es el proceso de racionalización. ¿Ok? Bien, entonces, veamos. Racionalizar una expresión es transformarla en un equivalente que no contenga radical en el denominador. Esto se consigue multiplicando el numerador y denominador por un factor racionalizante. Ejemplos, 25 entre raíz de 5. Multiplico por raíz de 5 por raíz de 5 y tenemos 25 raíz de 5 entre 5. Ya está, ya racionalicé. Otro ejemplo. 4 entre raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 3. Multiplico por raíz de 7 menos raíz de 3 a ambos lados y mira lo que tengo. ¿Por qué 7 menos 3? Porque estos dos chicos se están haciendo, ¿qué cosa? Una diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. Por esa razón, 7 menos 3. Lo que resulte arriba, la verdad que no me interesa. Yo estoy racionalizando el denominador. ¿Verdad? Bueno, dejamos de lado esto chicos y vamos a la práctica. Práctica, práctica chicos. Práctica por favor, un momento. Por favor. Un momentito. Práctica chicos. Finalicemos con estos ejercicios. Hemos trabajado el problema 1, el problema 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora viene el problema 7 y 8. A ver. Ya. Problema 7. Juan pregunta su edad a María y ella le responde que su edad supera, supera la edad de Nita por esta cantidad de años. Bien maleado, ¿no? Para responder así. Qué difícil para Dina la edad. Entonces Juan le pregunta a Nita por su edad y ella le contesta que su edad y la edad de María suman 32 años. Determine la edad de Nita. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a reducir, pues. No hay otra. Observo que hay radicales dobles que se les puede jugar de una manera interesante, ¿no? Por ejemplo. Te explico qué está pasando aquí. Tú, a estas alturas, sabes esta propiedad. Si tú tienes una raíz de A multiplicado por una raíz de B. ¿Eso a qué es igual? Raíz de A por A por B, ¿no? Entonces, si tú tienes una raíz cuadrada de 2 multiplicada por una raíz de 6. De 6 menos raíz cuadrada de 35. Se entenderá que puedo dibujar un solo radical y multiplicar, en este caso, 2, 2, ¿por quién? 2, ¿por quién? Por 6, más raíz de 35, ¿no? A ver, multiplica. Multiplica. 12, ¿más quién? Más 2 raíz de 35. ¿Se comprende? ¿Viste, verdad? Ya. Análogamente, ¿no? Esta raíz de 2 ingresa aquí. Claro, no. Bueno, no ingresa, sino que el 2 es el que ingresa y multiplica al 4 y al raíz de 15. Ha entrado, ¿ah? Ha entrado el 2. Hemos aplicado la misma propiedad. Y esos radicales dobles escritos así, si se puede. Bueno, 7 por 5, 7 más 5, 5 más 3, 5 por 3. Al reemplazar, estaría quedando así. Este amiguito no entró a la fiesta para nada. Entonces, viene el resto de chicos, ¿no? Viene el resto de chicos, entonces, este es un radical doble, raíz de 7 más raíz de 5. El otro es raíz de 5 más raíz de 3. Bien, como puedes apreciar, si aplicamos regla de signos, se va a ir raíz cuadrada de 5. Ajá. Y va a quedar raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 3. Entonces, diferencia de cuadrados, aquí tenemos que aplicar una diferencia de cuadrados, chicos. ¿Ok? Si aplicas una diferencia de cuadrados, entonces sale, ¿cuánto? A ver, aplique su diferencia de cuadrados, sale 7 menos 3, raíz cuadrada de 4, eso es 2. Por lo tanto, como hemos conseguido esa cantidad de años, podemos decir que la edad de Anita es X, la edad de María es X más 2. ¿Sí o no? Chicos, ¿estó bien? O sea, la suma de las edades de estas chicas sería 2X más 2. Pero dice que Juan le pregunta a Anita por su edad y ella le contesta que su edad y la edad de María suman 32. Bueno, entonces ya fue, ¿no? 2X más 2 igual a 32, X igual a 30, X, perdón, 2X igual a 30, X vale 15. Por lo tanto, ¿cuál es la edad de Anita? 15 años. 15 añitos. ¿Ok? 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 Bueno, sigo, entonces. Problema 8. Una pastelería ofrece catkeys en cajas de forma cúbica con 10 centímetros de arista que contienen una unidad. Si por el día de la madre un colegio obsequia un catkey a cada madre de familia, siendo el número de madres igual a 4m cuadrado cientos, determina el espacio mínimo que necesita el colegio para almacenar los catkeys en cajas sabiendo que m es toda esa expresión. Bueno, entonces primero voy a concentrarme en esa expresión, ¿no? Vamos a reducir esa expresión, a eso le llamo, por ejemplo, P, ¿no? Entonces, supongamos que esto sea P, toda esta parte sea P. Entonces, si racionalizo, multiplico por raíz cúbica de 27 menos raíz cúbica de 25, tanto arriba y abajo, para racionalizar. Entonces, cuando sucede eso, abajo me queda esto. Revisa, por favor. Bueno, hacemos cuentas, raíz cúbica de 27 es 3. Raíz cúbica de 27 es 3. Aquí queda simplemente, ¿cuánto? 25, 27 menos 25, eso es 2. Bueno, aquí ya culminó todo. Como son fracciones homogéneas, operamos, la raíz cúbica de 25 se cancela, queda 3 medios. Pero como m es 3 medios, entonces 4m cuadrado debe ser ¿cuánto? 4m cuadrado debe ser 9, pues. Entonces, ¿cuál es el volumen de la caja? Bueno, como tiene forma cúbica y su arista es 10, ¿cuál es el volumen de la caja? ¿Cuál es el volumen? Ah, bueno, el volumen es 1.000 centímetros cúbicos, ¿no? El volumen de la caja es 1.000 centímetros cúbicos. Ok. Muy bien. Y bueno, hay 900 madres, ¿no? El volumen de una caja es 1.000 centímetros cúbicos y hay 900 madres. El volumen mínimo, ¿cuánto sería? 900 por 1.000. 900 por 1.000 sale este numerito bien grande. Y el volumen mínimo, 0.9. Así es. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Puedo volver a explicar? ¿Me permite? Claro, claro. Primero, lo que estoy haciendo aquí es llamándole P a todo esto, mira. A esto lo estoy llamando P. A eso. Entonces, estamos racionalizando esto. Pero, ¿por qué multiplicas por raíz cúbica de 27 menos raíz cúbica de 25? Te explico. Hay un producto notable, ¿no? Cuando en tu denominador hay esas raíces cúbicas, tienes que pensar necesariamente en una suma de cubos o diferencia de cubos. Entonces, nosotros sabemos este producto, ¿no? Si tú tienes un A menos B multiplicado por A al cuadrado más A por B más B al cuadrado, ¿eso a qué es igual? A al cubo menos B al cubo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, observa. Aquí tienes raíz de 27 al cuadrado. Aquí tienes 27 por 25. Aquí hay un 27 por 25. 27 por 25 es 675. Aquí tienes raíz cúbica de 25 al cuadrado. Entonces, para racionalizar esto, ¿ok? Yo uso este producto notable. ¿Te parece? Ya me di cuenta que el A, que el A, ¿quién es? Raíz cúbica de quién? De 27. ¿Y el B, quién es? Raíz cúbica de quién? De 25. Eso es todo. Entonces, como tengo, como tengo una estructura que tiene esta forma aquí, o sea, en una esquina cuadrado, y aquí también cuadrado, entonces me conviene multiplicar por la diferencia de A menos B. ¿Pero quién es la diferencia de A menos B? Raíz cúbica de 27 menos raíz cúbica de 25. Tanto arriba como abajo. Entonces, cuando multiplicas arriba y abajo, ¿no? Aquí, en el denominador, ¿qué sale? Cuéntame. Aquí. ¿Qué sale? ¿Qué es eso? ¿Eso es una diferencia de qué? Diferencia de... Diferencia de... ¿Qué se está aplicando? Diferencia de cubos. Ajá. Es una diferencia de cubos. Lo que quizás confunde son las raíces cúbicas. Diferencia de cubos. Por esa razón, al aplicar esta diferencia de cubos, considerando que A es raíz cúbica de 27 y B es raíz cúbica de 25, queda así. Queda así. Bueno, entonces, al quedar de esa manera, ¿no? Podemos encontrar el valor de M. El valor de M es 3 medios. Pero el valor de 4 M cuadrados vendría a ser 9, ¿no? Vendría a ser 9. Determina el espacio que necesite el colegio para almacenar los catclaims en cajas, sabiendo que todo eso se cumple. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor, para poder ayudarlo? Aquí se ha aplicado diferencia de cubos, donde el A es raíz cúbica de 27 y el B es raíz cúbica de 25. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor, para poder ayudar a los catclaims en cajas de 25 y el B es raíz cúbica 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 de 25, de A al cuadrado, más, se me ocurre, aquí, raíz cúbica de A por raíz cúbica de B, más raíz cúbica de B al cuadrado. Si tenemos esto, chicos, entonces basta que multipliques por quién. ¿Basta que multipliques por quién? ¿Por la raíz cúbica de quién? De A menos raíz cúbica de quién? De B. ¿Te parece? Entonces, aquí te estoy mostrando quién es el factor racionalizante. Justamente, este amiguito que está aquí viene a ser el factor racionalizante, pero tienes que multiplicarlo arriba y abajo para que no se altere. ¿Preguntas? A ver, los espero, los espero. A ver, pregunten. Pregunten, por favor, pregunten. ¿Alguna pregunta, por favor? No sé si quedó claro. Hemos aplicado ese producto notable. Pregunten, por favor. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Pregunta respecto a ese problema, chicos. Me avisan. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Ah, disculpe, en la parte del 27, ¿dónde salió el 27, disculpe? O sea, dice M es igual a 1 sobre 9, pero usted puso 27. ¿Por qué? Ah, ya, claro, claro, claro. Buena pregunta. A ver, buena pregunta, sí, sí. Primero, si en un denominador hay raíces cúbicas y son de tres términos, eso es para trabajar con una suma de cubos o con una diferencia de cubos. Entonces, ¿qué hice? Leí forma. Leí forma. Este 9, ¿no? Ese 9 se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como la raíz cúbica, ¿de quién? La raíz cúbica. Como la raíz cúbica, ¿no? A ver, voy a escribir aquí. La raíz cúbica de 27 al cuadrado, es lo mismo. Sí. Porque tú tienes que 27 es 3 al cubo. Y si tú le sacas la raíz cúbica, ¿qué pasa con el 3? ¿Se va o no? Mira, el 3 y el 3 se van. Entonces, te queda un cuadrado. ¿Eso no es 9? ¿Sí? Ah, sí. O sea, lo cambio para que se convierta también en una raíz cúbica. Raíz cúbica. Le estoy dando forma, cosa que puede usar este factor racionalizante. Esa es la idea. Le doy forma para poder usar este factor racionalizante. Lo que salga arriba, la verdad que no me interesa, ¿no? Yo estoy racionalizando esto, nada más. Estoy racionalizando. Ok, entonces, como puedes apreciar, arriba me queda esto y abajo. Abajo simplemente queda 27 menos 25, ¿no? Claro, se van a ir, pues. Se van a ir. ¿Esto por qué sale? Y esto es porque, bueno, es una diferencia de cubos. Ese producto te genera una diferencia de cubos. Y 27 menos 25 te sale 2. ¿Está bien? ¿Me avisas, ah? Me avisas. Sí, ok, muchas gracias. Ok, ok, muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Ahora les brindo las claves de los propuestos. La 1, la C. La 2, dedo. 3, B. 4, B. 5, C. 6, C. 7, C. 8, A. ¿Sí? Bueno. Listo, chicos. Los invito al ciclo reforzamiento que va a iniciar la próxima semana, donde hacemos repaso de cada semana, ¿no? El ciclo ordinario y el ciclo especial. Trabajamos otra variedad de ejercicios, reforzando la semana 1, la semana 2, la semana 3, ¿no? Y también recuerden que los días sábados, a partir de la tercera semana, vamos a tener un maratón, ¿ok? Posiblemente nos encontremos en la mañana, ¿ok? Con alguno de ustedes. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay preguntas? A pesar de este archivo que estamos resolviendo, ¿ya se encuentra? ¿Ya lo han subido? Sinceramente, esa pregunta no te puedo responder, sugiero que le consultes al tutor, ¿ya? Con el tutor, por favor, coordina eso, posiblemente. Ah, no, disculpa, se han subido el archivo de la segunda semana, ya, en archivos, en clase general aparece. Ah, ya, la verdad que no tengo acceso, no sabría decirte la verdad. Pero, bueno, gracias por avisar. Cualquier cosita con el tutor, con el tutor, le va a dar más alcance sobre los materiales, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, chicos, me despido, ahí están las claves. Si hubiese una pregunta más, me avisan. ¿Todo está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me avisan, ah? Ya. ¿Preguntas? Ya. A ver, voy a consultar un ratito, creo que a seis y media termina la clase. ¿Me parece? A ver, un ratito, por favor. Gracias.